El pasado 9 de febrero del 2023, la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México celebró su 37º aniversario. El tema que se analizó fue el legado filosófico-teológico de Joseph Ratzinger. El volumen 41, número 123 de la revista Efemérides, retoma algunas de las reflexiones que se realizaron en dicho encuentro, las cuales tuvieron como un objetivo central analizar la posibilidad de una razón al mismo tiempo abierta a la fe, un nuevo modelo de razón que permita el diálogo entre religiones, cultura y ciencia. El artículo del presbítero José Joaquín López Arevalo, licenciado canónico en filosofía, versa sobre la importancia de entender la razón como la base para una sana filosofía y teología, y en este sentido propone la necesidad de entender una fe confiada. Posteriormente se puede encontrar el artículo del presbítero Eduardo Sixte Gatepox, licenciado canónico en filosofía, que analiza el tema de la relación desde diversas influencias en el pensamiento de Ratzinger. En este texto se ve la importancia de comprender por qué las relaciones son fundamentales en las visiones esenciales del hombre. A estas posturas se añade el texto del Dr. Jacob Buganzatorio, quien realizó un análisis en torno al concepto de virtud en San Ambrosio. Consideramos que las reflexiones de esta postura nos permiten comprender la importancia del callar y el labrar como un elemento fundamental para la vida beata. Finalmente tenemos la aportación de Monseñor Dr. Mauricio Urrea Carrillo, obispo de la diócesis de Parral, quien nos presenta una reflexión basada en la importancia de entender la verdad desde el cristianismo. Al mismo tiempo nos abre pautas para entender modelos para la acción. Considero como decana de la Facultad de Filosofía que los aportes presentados en este número de la revista Efemérides nos hacen comprender que vivimos efectivamente en un mundo cambiante, en un mundo con diversas posturas a las cuales tendríamos que enfrentar, pero al mismo tiempo es necesario buscar un elemento estable, un elemento esencial, pues de esta manera podremos ir comprendiendo las relaciones más auténticamente humanas. Los invitamos a leer la nueva edición de la revista Efemérides mexicana, volumen 41, número 123, en el cual se nos permite reflexionar sobre estos temas que nos permitirá abrir nuevos horizontes de reflexión. Yo, como decana de la Facultad de Filosofía Carolina Flores Langarica, los invito a adquirir el siguiente texto.